de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, allí junto a nuestra compañera de labores Evi Boccacchini, se incorpora la transmisión el señor Fedemar Gamboa, él es presidente de la Corporación Socialista de Turismo del estado Sucre. Señor Gamboa, bienvenido a Globovisión, bienvenido a primera página, ya están al aire, Evi. Sí, muchísimas gracias, Gabriel, muy buenos días, señor Fedemar Gamboa, presidente, como lo decía Gabriel, ya de la Corporación Socialista de Turismo del estado Sucre. Muy buenos días. Buenos días, Evi, muchas gracias al canal por permitirnos compartir con el pueblo de Venezuela todas las bondades que tiene el estado Sucre para ofrecer, no solo en temporadas vacacionales como esta que se abre con las vacaciones escolares en 2014, sino también durante todo el año, los fines de semana, el estado Sucre es un destino emblemático, situado en un lugar de preferencia, en el corazón y en el gusto de los venezolanos, y aquí estamos gustosos y preparados para recibirlos con servicios de calidad, en todo nuestro vasto patrimonio turístico que es natural, que es cultural, aquí estamos en la plaza Badaraco Bermúdez, conocida como la Plaza Rivero, frente tenemos las ruinas del convento San Francisco, que forma parte de los sitios infaltables dentro de una ruta turística que incluya a Cumaná como destino, a nuestra derecha tenemos el Manzanare, que con sus brisas nos acondiciona en este espacio, aquí mismo tenemos la ruina de lo que fue la primera universidad en toda Latinoamérica, en la ciudad primogénita y mariscala del continente. Muchas gracias entonces por la posibilidad de compartir con los usuarios de este medio de comunicación todas las bondades que tiene el Estado Sucre. A propósito de lo que ustedes definen como la potencialidad que tiene el Estado Sucre para atraer al turismo nacional y quizás el turismo internacional que llega a Venezuela, ¿están realmente dadas las condiciones para atraer al turismo hacia ese estado? Es decir, ¿está completamente garantizada la infraestructura, todo lo que tiene que ver con la dotación de bienes y servicios, también la seguridad está garantizada para atraer realmente al turismo venezolano? Sí, mira, el Estado Sucre tiene unas características particulares, nosotros tenemos un vasto patrimonio, nosotros tenemos 112 playas actas, somos el principal destino de sol y playa que tiene el país por encima de destinos posicionados en ese tipo de productos como Falcón, nosotros tenemos 112 playas, balnearios de playas actas, pero además tenemos un importantísimo, un vastísimo inventario de balnearios de ríos, en la mayoría de los cuales hay servicios instalados de alimentos y bebidas, nosotros tenemos 70 instalaciones hoteleras registradas en el RTN, pero además de eso tenemos muchas casas de alquiler, siempre se nos llenan los fines de semana y además de ello el sucrense, nosotros decimos que Sucre tiene una de las diásporas más grandes que tiene el país, muchos sucrenses se han ido a hacer vida en otros estados y siempre retornan de manera tal que uno de los sitios de hospedaje es las propias casas de los familiares que se abren para recibir a los familiares que se han ido a otros estados y que se vienen siempre con amigos, nosotros aquí estamos preparados, en carnavales el estado sucre y semana santa, el estado sucre fue el destino con mayor crecimiento en todo el país, nosotros crecimos en 70% en el número, en el porcentaje de visitas y todas nuestras playas, esas 112 playas de las que vengo hablando estuvieron abarrotadas de campistas que hicieron turismo, se quedaron, pernoctaron en carpas y la gente se viene confiando en los servicios de seguridad que tenemos en el estado, de manera que si están las condiciones, cada fin de semana, cada temporada lo demuestra y aquí en sucre además tenemos un pueblo dispuesto, un pueblo afable, un pueblo culturalmente precondicionado para ser un prestador de servicio turístico de calidad. Sí, Cumanay, el estado sucre como destino turístico estaba comentando que un 70% de visitantes estuvieron en la temporada anterior, en esta temporada cuántas personas aspiran a incrementar este número y qué nuevos servicios ofrecen, cómo han mejorado o qué ofrecen ustedes para mejorar esa estadía de las personas, de los visitantes y los temporadistas acá. Sí, mira, además del incremento en el porcentaje de visitas, que lo pueden, son cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, aquí se muestra cómo el estado sucre tiene el primer lugar de desempeño en incremento del número de visitantes. Estamos allí a la cabeza en este rubro de lo que es el número de visitas por encima de estados, por ejemplo, como Anzuategui, que sabiendo que las principales regiones emisoras de turistas del país se concentran en el centro, estamos hablando del Distrito Capital, estamos hablando del estado Miranda, del estado Carabobo, y Anzuategui queda más cerca. Aún así, el estado sucre es el estado con mayor incremento en el porcentaje de visitas. Nosotros tenemos otro rubro donde nos comportamos como primer destino en desempeño, que es el incremento en el gasto turístico, es decir, el gasto que cada turista hace o está dispuesto a realizar cuando visita un destino. Sucre tiene un 114,85% de incremento en este rubro que también nos ubica como primer lugar de desempeño. Nosotros hemos estado, para un poco responder la pregunta que me haces, nosotros hemos estado desde febrero haciendo visitas de acompañamiento y asesoría técnica para garantizar que todos nuestros servicios funcionen en las mejores condiciones de calidad, en las mejores condiciones de atención para lograr que la experiencia que viva cada venezolano y cada turista internacional que hace de Sucre su destino sea gratificante y permita que ese turista, ese visitante, desee volver al estado Sucre, vuelva al estado Sucre y además sea nuestro principal promotor del destino, todavía que sabemos que cada turista que se va satisfecho, como de hecho lo confirman las encuestas que realizamos de perfil del turista y de grado de satisfacción, que indican que más del 96% de los que vienen aquí se van contentos y con el deseo de volver se conviertan, como venía diciendo, en nuestro principal, en nuestro principal promotor. Decía que cada turista que se va contento garantiza que por lo menos tres o cuatro personas vengan al estado Sucre producto de esa promoción, cada turista que se va insatisfecho por lo menos te garantiza que diez personas se van a enterar y no van a venir. Nosotros tenemos la garantía de que el 96% de las personas que vienen al estado Sucre viven una experiencia gratificante y se van a hablar bien de las bondades del estado Sucre. Sí, Gabriel. Todo este tema, el Ministerio de Turismo plantea o prevé que cerca de siete millones de venezolanos se van a movilizar por todo el territorio nacional en el marco de estas vacaciones 2014. De inmediato nosotros lo invitamos a que pueda ver el siguiente material preparado por nuestro equipo de producción, quizá para promocionar el estado Sucre como destino turístico de nuestro país y las bondades que ofrece. Veamos. El estado Sucre cuenta con una superficie de 11.800 kilómetros cuadrados, una temperatura que oscila entre los 24 y 32 grados. Se ubica al extremo noreste del territorio nacional está conformado por hermosas ciudades como Cumaná, Carúpano, Cariaco, Guiria, Río Caribe, Irapa y Cumanacoa. Otras de las poblaciones importantes son San Antonio del Golfo, Araya, Santa Fe, Casanay, El Pilar y Yaguarapano. Sucre debe su nombre al gran mariscal de Yacucho, Antonio José de Sucre. Este estado cuenta con un alto potencial turístico desde la avidez de la península de Araya hasta el bosque tropical de la península de Paria. Una de las principales áreas turísticas de este imponente estado es el Parque Nacional Mochima, con playas grandes e islas pequeñas, varias especies de aves, peces, moluscos y otros animales, ideal para hacer prácticas de buceo y vivir de cerca esta experiencia bajo el mar. Otro de los lugares que no debería dejar de visitar en su paso por el estado Sucre es sin duda el balneario de las aguas de Moisés. Tiene muchas lagunas de agua manantial con arena blanca y barro. Cuenta también con piscinas artificiales de color azul cristalino. Tiene varias cascadas que forman un lugar especial para su disfrute. En cualquier día del año, ya sabe que el estado Sucre es una buena opción a la hora de tomar unas merecidas vacaciones. Bien, estas son las bondades naturales y turísticas que ofrece el estado Sucre. Ahora, quizá pasando un poco más a lo tangible, a lo material, señor Fedemar Gamboa, nos escribe, por ejemplo, arroba Mónica Pasos Dorado y dice que atracan a la gente de día en las playas del estado Sucre. Dice además, ¿quién puede creer que se quedan durmiendo? ¿Qué responde usted a la señora Mónica Pasos Dorado, por favor? Bueno, solamente hay que venir al estado Sucre en las temporadas, los fines de semana, para creer lo que estamos diciendo. Nosotros hicimos las inspecciones, por ejemplo, durante Semana Santa, que es el referente más cercano que tenemos, y efectivamente todas nuestras playas estaban abarrotadas de temporadistas. Nosotros tenemos 112 playas actas, y de las 112 playas actas, porque no vamos a negar que hay fenómenos que pueden incidir negativamente. Solamente en seis playas hubo incidentes relacionadas con el delito, y ninguna estuvo relacionada con atracos o el ejercicio de la violencia, más bien estuvieron asociadas al hurto. ¿Qué nos arrojó como saldo la temporada? Que están identificadas los sitios de mayor vulnerabilidad para ser atendidos con mayor eficiencia en esta temporada. Nosotros estamos hablando de un 96%, 95% de efectividad, de destinos de playas donde la gente disfrutó turísticamente, se esparció, se recreó y se fue satisfecho, no vivió ninguna experiencia negativa. Entonces, bueno, solo hay que venir al Estado Sucre. Nosotros invitamos a la compatriota y a todo el pueblo de Venezuela que todavía no haya decidido dónde venir, dónde ir en esta temporada, véngase al Estado Sucre. Un pueblo amable, servicios de calidad y los mejores sitios naturales. Nosotros además, en el micro, no se menciona, creo que no se mencionó al Parque Nacional Turuépano, la reserva del manatí y de muchas especies de aves que son endémicas. Es decir, solamente las vas a ver en el Parque Nacional Turuépano. Compartimos con el Estado Monagas el Parque Nacional Huacharo y además nosotros tenemos la mejor porción, porque es la porción casi inexplorada, ideal para el turista de aventura, el turista que le gusta explorar, el turista que le gusta ser pionero en el conocimiento de destinos turísticos. Nosotros tenemos allí el Parque Nacional Huacharo que compartimos con el Estado Monagas. Sí, muchísimas gracias al presidente de la Corporación Socialista de Turismo del Estado Sucre. Él es Fedemar Gamboa. ¿Qué más podemos decirles desde el Estado Sucre? Adelante, Gabriel. Muchísimas gracias a nuestra compañera.